Hoy estamos con la Fiscalía General de la Nación, el CTI, el Ejército, la Policía, la Defensa Civil, la Dirección de Tránsito, todos ellos son grandes, grandes luchadores por la vida y la salud de los barranqueños, exponen sus propias vidas todos los días en el ejercicio de sus funciones. Con una dotación a los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones como CTI, Inspección de Tránsito y Transporte y Defensa Civil, la Administración Distrital entrega elementos de bioseguridad a quienes luchan por la vida y la salud de los barranqueños. Desarrollando nuestras operaciones fluviales y dentro de nuestros principios es salvaguardar la vida de nuestros hombres, esto en coordinación de cada uno de los estamentos administrativos, en este caso la Alcaldía de Barranca Bermeja. Con estas entregas hacemos viable nuestras operaciones en todo el río Magdalena. Hacidos con el señor alcalde por el material de bioseguridad que nos está entregando, realmente nosotros desde el 23 de marzo estamos en las calles ejerciendo el control respectivo contra esta situación de pandemia, no hemos descansado, llevamos ya casi seis meses en esta situación y realmente son elementos que nos van a ayudar para nuestra seguridad. La Defensa Civil Colombiana, CTI e Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja recibieron elementos de capacitación para brindar a la ciudadanía mejores herramientas a la hora de llevar a cabo el proceso de capacitación. Esto es uno de los equipos de capacitación, uno de los equipos de parada, tanto para personas de voluntariado como para la comunidad en sí, en toda la labor que va a hacer la escuela en transcurso de este tiempo, son computadores, son impresoras, son videobill y tenemos la muñeca simuladora de parto, esto es un avance muchísimo. 4.522 productos, entre tapabocas, gafas protectoras, trajes antifluido, jabón líquido, alcohol antiséptico, gel antibacterial, entre otros elementos, fue lo entregado a las fuerzas militares.